... Continuamos en Debate al Día en TG7, hemos abordado ya dos asuntos importantes, la fusión hospitalaria, el aislamiento ferroviario y nos queda todavía uno para cerrar este primer debate que estrenamos en esta jornada, el Centro Federico García Lorca. Fue inaugurado el 29 de julio del 2015, pero sin la parte más importante, el legado del poeta que sigue en Madrid. Saben que hay un consorcio que se formó en su día en el que formaban parte las instituciones, a partir de ahí el acuerdo con la propia Fundación García Lorca, se acuerda la construcción del centro con un importante presupuesto de 23 millones de euros, ha habido mucha polémica también, hay unos dineros por justificar, hay una serie de cuestiones que sobre todo han hecho que el tema se retrase, aunque al final se pudo inaugurar, pero insistimos, sin la parte más importante que es el legado del poeta. Queremos conocer la opinión de todos y cada uno de los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Granada sobre este asunto que, insistimos, es una urgencia también para Granada. Comenzamos de nuevo con el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura. Pues con el Centro Lorca tenemos una situación verdaderamente kazquiana, tenemos un Centro Lorca sin Lorca, y eso es una desgracia para los granadinos y granadinas, porque además que el legado de nuestro poeta más universal, que tiene que ser seña de identidad, no solo en el resto de España, sino a nivel internacional, que lo es de hecho, que es Federico García Lorca, pues al final no puede tener una acogida, su legado, en la ciudad de Granada. Y como consecuencia de actuaciones que rozan el escándalo. En primer lugar, es escandaloso que un centro que se mandó construir por un convenio que se firmó alrededor del año 2006, plantee a una entidad privada, que es la Fundación Lorca, que es la familia, la construcción de este centro. Y además, hasta el año 2014, sin ningún mecanismo de control del dinero público, porque este centro se ha financiado con 21 millones de euros de dinero público, que es de todos los españoles y españolas, y de todos los granadinos y granadinas, por supuesto. Por cierto, un centro que originariamente estaba presupuestado en unos 13 millones de euros y que se dispara a 21 millones de euros. Luego nos encontramos con una gestión donde no solo la falta de control de las administraciones, sino la gestión oscura dentro o en el seno de la propia Fundación, ha planteado que haya 4 millones de euros con un préstamo de la Caixa que se pagó con dinero de subvenciones que no se tenía que haber destinado, y ahora haya que buscar una solución a través del centro Lorca, que es una entidad pública, el consorcio Lorca es una entidad pública, y por tanto una deuda privada se tenga que estar pagando con una entidad pública. Pero es que luego aparece una auditoría donde en esa auditoría hasta 6 millones de euros en distintas direcciones de obra y en distintos proyectos, que no es la ejecución material de la obra, donde además 4 millones de euros casi 4 millones de euros están sin justificar. Obviamente aquí no solo hay un desastre en la falta del control de dinero público, aquí hay también una serie de responsabilidades que hay que exigir por tres vías. La primera de ellas, que ya está en vía judicial, por la denuncia que la presidenta de la Fundación presentó al anterior secretario de la misma por el desvío de 4 millones de euros de ese préstamo famoso de la Caixa. En segundo lugar, también por parte de la propia Fundación, que tendrá que explicar qué ha hecho con esos casi 4 millones de euros que faltan en la auditoría y en qué se ha gastado el dinero, y si no puede justificarlo, responsabilidades legales adecuadas. Y en tercer lugar, por parte de las administraciones que han estado mirando para otro lado. Yo tomo las palabras del portavoz socialista anteriormente con el AVE, el AVE tiene que llegar cuanto antes y en condiciones, pues el legado de Lorca tiene que llegar cuanto antes y en condiciones. Es decir, con transparencia, devolviendo hasta el último euro que no se pueda justificar y depurando todas las responsabilidades legales y penales a quien se haya llevado algo que no es suyo. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a continuación a Marta Gutiérrez, la portavoz del Grupo Vamos Granada, en el Ayuntamiento de Granada, sobre ese tema, el Centro Federico García Lorca. Bueno, lo sabemos ya, la transparencia es clave en cualquier gestión, mucho más en la gestión del dinero público y más aún cuando se trata de una figura de esta dimensión. El exalcalde, Torres Hurtado, lo dijo en la inauguración del centro, dijo algo así como que el nombre del poeta les había abierto muchas puertas y que nos hemos servido muy bien del nombre de Lorca. Parece que en algún momento del camino se perdió un poco el norte. Contó ahí mismo que el Ayuntamiento puso el terreno y el compromiso era que desde el Estado se ponía la financiación, después ha habido financiación europea y también de la Junta, pero está claro, se ha hecho evidente, que han fallado los controles. Cuando se encomendó la gestión a la Fundación, pudo ser una decisión del consorcio que podía haber sido buena, pero eso no impedía o no evitaba, no exigía la responsabilidad de las administraciones de no mantener los controles y fallaron. Falló a quien encomendará la Fundación la gestión, pero también falló el consorcio, todas las administraciones que están en el consorcio falló en los controles. Llegados a este punto, es imprescindible recuperar la perspectiva y el objetivo, que no era servirse del nombre de Lorca, era honrarlo, honrar ese nombre, honrar su memoria y su obra y darle el espacio que merece en nuestra ciudad, que le debe tantísimo al poeta. Recuperar la perspectiva y no precipitarse. Esto no puede ser, esto es como el ave, no puede ser que llegue a toda costa. Lo que no puede ocurrir es que en esa avenida a toda costa quede hipotecado ni el legado ni el centro que se crea para darle un digno espacio. Por tanto, hay cuestiones que nos preocupan mucho. Entendemos que los resultados de la auditoría hay que analizarlos con mucha calma, hay que ver los procedimientos judiciales que están en marcha también y ese crédito con la Caixa entendemos que no puede hipotecar ni el legado ni el centro tampoco. Entendemos que es imprescindible, hemos pedido esa información y no se ha dado las condiciones en las que ese crédito se firmó entre la Fundación y la Caixa. Si es que de ese crédito hubiera que responder con dinero público que está por ver, hay que saber muy bien en qué condiciones se dio ese crédito para garantizar que el legado tiene su espacio y además un espacio con un uso público y con transparencia en su gestión. A día de hoy no se está programando nada sobre Lorca porque no hay criterios suficientes para decidir si algo es adecuado o no. Esto no puede ser, esto no puede ser. Ahí tiene que estar Lorca y esto tiene que gestionarse con la máxima transparencia en esa gestión. A continuación damos la palabra al portavoz del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento, Manuel Olivares. Adelante con este tema importante, el Centro García Lorca. Bien, yo lo primero que uno se plantea en este tema es si yo no pago un recibo, me embargan al mes siguiente prácticamente. Con mucho un año y aquí estamos 10 años y nadie sabe nada. Todo judicializado, todo atrancado, pero al final el legado no viene. Yo pongo a disposición un legado para ponerlo en el centro de Lorca que va a abrir con su nombre y resulta que ni está el legado ni tampoco se sabe dónde está el dinero. Pero esto, hombre, la verdad es que desespera. Yo me pongo en la piel de todos los granadinos, de todos los españoles y lógicamente dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Es que no es normal, es que no es normal que hay una obra de esta magnitud, un interés cultural detrás de este poeta y resulta que, bueno, pues que nada, que no sabemos dónde está el dinero y que para colmo el legado no viene y que no lo tenemos. Hombre, no. Y lo peor no es eso, sino lo peor es que, para que la gente no entienda, aquí está el consorcio, que está formado por el ministerio, que está formado por la Junta, el Ayuntamiento y Diputación, si no me confundo, y son los que tienen la obligación, bueno, el compromiso de hacer una obra como va a ser el Centro Frigo García Lorca que lo que hacen es encomendarle la gestión a una fundación y a esa fundación, pues parece ser que no se les exige nada o no se les controla nada y el dinero desaparece. El dinero desaparece, pero lo peor no es que el dinero desaparezca, sino que el legado tampoco está. Entonces, nos encontramos una situación que no está ni el dinero ni el legado y que para colmo, una situación en la que estamos ahora mismo de conocer cómo va a venir el legado, que es lo principal y lo más preocupante, pues tampoco se nos dice cómo, porque suena ahí a través de una reunión que mantuvimos, que parecía que a través de CaixaBank, la fundación, que es la que le presta dinero a la fundación Terrico García Lorca, pues hace una especie de patrocinio y que, poniendo la publicidad en el centro que es público, podría venir el legado. Pero claro, ahí fue cuando saltamos todos los grupos diciendo que había que tomarse ese tema con cautela, con prudencia y sobre todo conocer si contaba que hoy estaba parado por informes técnicos y jurídicos, porque si no, otra vez volvíamos a lo mismo. Porque es que además salió nota de prensa por parte del alcalde actual, por Paco Cuenca, que esto no significaba que la deuda se quedase pagada, o sea, peor todavía. Y segundo, realmente ese patrocinio respondía a una oferta pública que solventase esa deuda, es decir, si por 4 millones vendría el legado y a lo mejor otra entidad bancaria daría más y también se pagaba la deuda, entonces lo que no se puede utilizar un bien público para pagar una deuda de un ente privado como es la fundación Federico García Lorca. Yo creo que aquí lo principal es, como hemos dicho, tener transparencia, el tema está judicializado, está el auditor, está el abogado del Estado, creo que meternos ahí sería un poco perdernos y lo que tenemos que centrarnos todos los grupos es en cómo se va a traer el legado a Granada y que llegue el legado, porque como ha dicho antes Paco Puente Dura, el centro de Lorca sin su legado parece que no tiene sentido. Como creo que en este, como en otros temas, todos estamos de acuerdo y parece que mientras el PP y el PSOE nada más que se dedican a darse tortazos pero se ve que por la espalda, porque después sí se ponen de acuerdo para no llegar a nada, si el AVE no llega desde 2006, si resulta que la fusión hospitalaria es un error y que si yo ha sido culpa tuya, pero no, pero tú me estás echando cara, no, los recortes vieron tuyos, no. Ciudadanos lo que hace es tender puente, lo hemos dicho antes en nuestra intervención, cómo se firma una transaccional, cómo se firma una declaración institucional en conjunta y por tanto lo que nos vamos a buscar siempre en todo momento es el consenso y solucionar los problemas. Muchas gracias señor Olivar, y nos quedan dos intervenciones para ir cerrando este asunto polémico, dinero sin justificar, retraso, el legado que no llega, la palabra ahora para Antonio Granados, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Cuando decimos que todo es posible en Granada, bueno, es un ejemplo. Se construye un edificio a la memoria de Lorca para las actividades lorquianas y no vienen los fondos de Lorca, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que es el tópico de Granada. Bueno, ¿qué estamos pidiendo desde el Grupo Popular? Por luz y taquírafo, la realidad que haya claridad tanto administrativa y como si tiene que tener una claridad judicial en relación a eso que faltan 3,8 millones de euros por parte de la Fundación García Lorca, que como han explicado yo creo que los anteriores que tenían la palabra es totalmente distinto del consorcio Federico García Lorca donde están todas las administraciones de España, y a todas las administraciones con la Administración Central, la Junta Andalucía, el Ayuntamiento y la propia Diputación. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, pues que venga ya el legado de Lorca que esté en Granada, que creemos que es un importante motor económico y cultural para la Plaza de la Romanilla, porque seguimos apostando por el triángulo cultural que puede tener la ciudad de Granada con los museos adyacentes que tenemos, que creemos que es importante que también se nos explique porque se lo hemos reclamado en las diversas comisiones informativas. Ese supuesto, y propongo supuesto porque no lo hemos visto, porque no sabemos cómo va, de convenio entre Caizabán y la Fundación García Lorca, pues para terminar aportando esos 3,8 millones de euros, sí o no, porque no sabemos cómo va. Y lo que sí creemos es que todos debemos sumar. Yo discrepo totalmente de que a veces el Partido Popular y el Partido Socialista no estemos tirando los tractos o no, porque claro, es que también es verdad que hemos tenido la responsabilidad de gobernar. Cuando uno no gobierna, pues todo es muy fácil, se sienta y pone la maquinilla y la política de humo a decir qué es lo que se tiene que hacer o no. Yo, como conclusión, creo que en el debate de hoy, que os felicito a TG7 y agradezco a todos los telespectadores que nos están siguiendo, es dejar las cosas muy claras. Como empezamos, dos hospitales completos, una vez ya que llegue a Granada y a partir de ahí vamos a seguir trabajando porque sea soterrado y que hablemos también del reparto de quién paga esa entrada soterrada en Granada, que entiendo que también tiene que ser la Administración Central y aunque esté el Partido Popular como si no estuviera el Grupo Popular del Ayuntamiento de Granada, lo vamos a demandar, que esté la Junta Andalucía que también tiene que aportar al Ayuntamiento y por supuesto que el legado de Lorca que llegue ya, que llegue con transparencia, que llegue con claridad, pero hombre, que al final no se nos pueda plantear que nos tomen el pelo, que hagas una inversión de 21 millones de euros, que construya un edificio, que ponga un espacio en valor como la Plaza de la Romanilla y que luego te encuentras que inaugura el Centro Lorca sin el legado de Lorca. Yo creo que responsabilidad también a los responsables de la Fundación y entre todos los grupos políticos tenemos que ponernos de acuerdo, en contacto, en marcha y traer el Centro Lorca ya. Muchas gracias. Para cerrar, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Valdomero Oliver, nos habla de este asunto. Sí, creo que también ha quedado patente lo difícil que se nos pone, porque si nos peleamos, ¿por qué nos peleamos? Y si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué nos ponemos de acuerdo? A veces resulta un poco complicado salir de esta diatriba en la que parece que cualquier cosa que haga está mal hecha. En cualquier caso, lo que sí está claro, y hemos coincidido todos, y vamos a seguir coincidiendo todos, que el Centro Lorca no es una mera sala de exposiciones, no es un teatro más, el Centro Lorca es el lugar donde tiene que ir depositado el legado de Lorca, que es lo que le da sentido y lo que le da valor, no solamente al edificio, sino a esta ciudad. Con lo cual, hay un elemento que es prioritario y que todos estamos de acuerdo, y es que el legado tiene que llegar sí o sí al centro. También estamos todos de acuerdo en una cuestión, no puede llegar de cualquier manera, evidentemente, evidentemente. Hay una auditoría que se ha visto en el consorcio, que es la que ha puesto de manifiesto la falta de claridad o de transparencia de esos 3,8 millones de euros que se le ha dado traslado a la Fundación para que intente explicarse si puede de dónde está ese dinero y de cómo se ha gastado, y evidentemente, una vez que la Fundación responda o no, si puede o no justificar ese decalaje que hay de 3,8 millones de euros, pues se tomarán las medidas que haya que tomarse por parte del consorcio. Obviamente, con una cosa muy clara, que también estamos todos de acuerdo, y es que con el dinero público no se juega. Y el que juega con el dinero público, pues la tiene que pagar. Ya sea la Fundación, ya sea cualquiera de las administraciones, o ya sea también, desde el punto de vista político, los pequeños palos es que se han ido metiendo en el engranaje de un proceso que también se prolonga durante muchísimo tiempo. porque yo no sé si el alcalde o los alcaldes en general pueden tener solución para todos los problemas y pueden ser interlocutores para dar respuesta a todos los problemas. Llámese AVE u Hospital, o Fusión Hospitalaria. Lo que sí tengo muy claro, y esto sí es una cuestión que ha quedado clara con el consorcio de Lorca, con el consorcio y con el centro Lorca, y no es un problema de partido, es un problema de personas, es que hay alcaldes que sí pueden poner trabas para que las cosas se les solucionen. Y con todo mi respeto, y ya digo, no es un problema de partido, el equipo de gobierno anterior no facilitó las cosas. Y fundamentalmente a la cabeza su alcalde y su concejal responsable de cultura. Eso sí ha quedado claro. Dicho lo cual, digo para no caer en los mismos errores, Dicho lo cual, lo que sí parece que es una cuestión en la que vamos a seguir estando de acuerdo, es que efectivamente el alcalde de Granada tendrá que jugar un papel también en este punto, como en los otros que se le exigen, para que el legado de Lorca llegue a la ciudad de Granada, y fundamentalmente para que 3,8 millones de euros que están por ver si se han gastado conveniente o no, o convenientemente o no, pues quien tenga que responder se responda. Y una vez que eso sea así, y como se ha dicho por parte de todos los intervinientes y todas las intervinientes, que llegue el legado de Lorca y no de cualquier manera, estrictamente hipotecas que no correspondan ni a la gestión del consorcio, ni a la gestión de las diferentes administraciones. Y por supuesto, daros la enhorabuena por este programa. Gracias. Pues nada, muchas gracias a nuestros invitados. En el día de hoy, como ven, hoy ha faltado esa controversia, esa confrontación directa, pero en fin, sirva hoy de puesta en escena de esos temas importantes que nos afectan a todos y que vamos a seguir abordando lunes tras lunes. Y como es el primer día, me van a permitir ustedes una pequeña licencia que creo que van a compartir muchos de nuestros telespectadores y sobre todo los granadinos, es que los temas importantes para Granada, que por favor, empujen todos en la misma dirección. Tenemos ejemplos palpables de cuestiones, y no queremos mirar al pasado, que se han retrasado precisamente por esa confrontación. Así que, por favor, empujen todos hacia el mismo sitio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con esto terminamos este debate. El primero, nos vemos la semana que viene. Gracias, saludos, muy buenas noches. WC 시청자는 a la sustainable A 리boa Gómez musical. number on A gw e k e k a k 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 e k 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 . Gracias.